Sí, hoy estamos acá haciendo la apertura oficial después de dos meses de capacitación con toda esta gente de Candelaria y bueno, va a dar la apertura oficial de este grupo que ya, hoy ya hay más o menos 50 personas la verdad que nos llamó muchísimo la atención la convocatoria y las ganas de estar la gente, ¿no? Bueno, usted vino acompañado también por su compañera, si nos puede dar el nombre. Sí, mi compañera Gabriela que estamos hace tres años trabajando en este conjunto de apertura y visitando muchas ciudades y hoy estar acá en Candelaria es un orgullo para nosotros, es la primera vez que viene a Misiones, así que bueno, nos vamos con muchas cosas lindas, ¿no? De la gente, muy humana. ¿Ustedes dónde residen? Nosotros estamos en Núñez, en Capital Federal, tenemos la Casa Central de Fundación Alco, donde tenemos más de 384 grupos distribuidos por todo el país. Bueno, hoy en particular queda formalizado este grupo y también una comisión que va a estar dirigiendo Alco Candelaria. Exactamente, hoy ya queda formalizado este grupo oficialmente, donde hay una comisión de cuatro personas que va a estar a cargo por un año, pero igualmente, no solo que estén esos cuatro, sino todo el grupo tiene que colaborar porque nosotros tenemos un lema. El grupo continúa, depende del esfuerzo y la colaboración de toda la gente, porque toda la gente que viene acá puede hacer muchas cosas, de ayudar a pesar, a ordenar el salón, a colgar las láminas y empezar a trabajar para nuestra recuperación. Bueno, ustedes aclararon que ustedes mismos no son profesionales y el grupo que está aquí tampoco lo son, se bajan, se basan en una literatura. Claro, nosotros, los grupos de Alco están coordinados por los besos recuperados en recuperación, nos basamos con una literatura que es el plan de alimentación, pasaporte donde tenemos muchos temas a trabajar, hacemos la curva y nuestro registro de comida diaria que tenemos que agendar. Toda esa literatura está revisada por todos los profesionales, inclusive el doctor Cormillot, y parte del plantel de Alco también. Bueno, ¿qué le podríamos decir a muchas mujeres y hombres que por ahí están ciertamente encerrados en sus casas y no se animan a dar el paso de acercarse a este grupo? Bueno, yo lo que le aconsejo es una experiencia propia que se acerque en el grupo de Alco Candelaria, que no se queden encerrados, que acá en el grupo no hay discriminación, van a ser muy bien recibidos, porque hoy el obeso en realidad cuando sale a la calle está muy discriminado, que en los grupos de Alco eso no existe, en los grupos de Alco va a ser bienvenido, y tenés gente que te va a ayudar y vas a ver que se puede. Yo te digo por experiencia también que yo cuando empecé a Alco, no solo porque estoy en fundación hace 12 años, yo conozco Alco hace más de 30 años, eran 30 mujeres y el único hombre, pero a mí me sirvió, me sirvió y ir acompañando y bajé muchos kilos en poco tiempo. Bueno, ¿nos puede contar por favor, con todo respeto, su situación personal, su experiencia? Mira, yo estuve en un programa de televisión en 2006, bajé 85 kilos, bueno, como todo gordo creído, me recibí de carne de flaco, recaí en la cantidad de 10 meses, lo mismo que tardé en bajar, subí a 200 kilos, terminé postrado en una cama, y bueno, y pensé, digo, algo tengo que hacer por mí, no es que me abandonaron, no pedí ayuda, pero siempre mañana voy, viste ese mañana que nunca llega, y bueno, y hoy por hoy estar acá recuperado, yo a los 12 años pesaba 120 kilos, muy chico, hoy hay mucha obesidad infantil, por la mala alimentación, y bueno, hoy estar acá, y ayudando a esta gente, y mirando en mis testimonios, me llevo muchas cosas lindas de acá también hoy, ¿eh? Bueno, hay esperanzas para las mujeres y hombres que padecen de sobrepeso. Totalmente, totalmente hay esperanza para todos, siempre el doctor dice, mira, que la gente baje 300 gramos por semana, no es mucho sacrificio, y yo siempre saco la cuenta, son 4 semanas al mes, 1 kilo 200, y yo vengo 10 meses al grupo con un tratamiento, un plan de alimentación, bajo 12 kilos. Es muy importante, aparte, cuando uno se hace un chequeo con tanto sobrepeso, pasa un tiempo y bajó tantos kilos, y se hace otro chequeo, uno mismo se evalúa la diferencia. Bueno, por último, uno ve la televisión y cada tanto ve como soluciones mágicas con respecto a bajar de peso, es real, es mentira. No hay soluciones mágicas, es uno, como yo digo, el que no trabaja, no baja, y es a ver qué estás dispuesto a hacer, porque yo te puedo hablar de todo, de lo que a mí me pasó, lo que yo hice para bajar de peso, el que tenés que accionar a vos, y yo te tengo que preguntar, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para empezar de a poquito a cambiar tu calidad de vida? ¿Qué te gustaría hacer? A ver, ¿qué podemos hablar? Porque si vos, es decir, mañana no vas a comer esto, ya no comes media luna, que no vas a comer pizza, no, acá se come de todo pero medido, es que vos tenés que llevarlo a la acción.